Bueno, estamos comenzando con mucho entusiasmo, otra instancia de las jornadas. Cierto, el cuarto año ha pasado mucho tiempo desde las primeras. Me ha tocado estar desde el principio acompañando desde la organización. Bueno, lo estamos viendo con mucha alegría porque, por supuesto que es algo que siempre se da mucho trabajo, pero el resultado y la convocatoria demuestran que son cosas que hacen falta y que usualmente al prestarle tanta atención a lo académico, que por supuesto no está de más, pero a veces sin querer olvidamos las cuestiones un poco más sociales y que nos permiten encontrarnos y compartir nuestras experiencias. Así que lo que valoramos de esta jornada fundamentalmente es eso, ¿no? Tener una posibilidad, un espacio generado para compartir todo lo que nosotros somos en el Departamento de Lenguas. Así que con mucho entusiasmo otra vez, con mucho trabajo, con una buena convocatoria, pero con alegría. ¿Y cuáles son algunos de los ejes temáticos que se han definido como prioritarios para el debate, para la discusión? Bueno, nosotros lo que proponemos es trabajar directamente con las experiencias de nuestros estudiantes. Así que ellos van a compartir, por ejemplo, sus experiencias como ayudantes de segunda, sus experiencias como becarios de investigación, como adscriptos en sus proyectos sociocomunitarios de extensión, en distintas cosas. Por ejemplo, las lenguas y la comunicación, las lenguas en la comunidad, la enseñanza de las lenguas, la investigación en lenguas extranjeras, distintos ejes temáticos que lo que hacen es como buscar, mostrar toda la oferta que tiene el Departamento desde todos sus espacios, no solamente desde las materias y todo eso, sino los proyectos que se gestan dentro del Departamento y de toda la Facultad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!